... Hay mucha gente, grupos que pensábamos que iban a ser de 20, son de 40. La gente está muy dinámica, quiere saber bien qué hace la biblioteca. Hay una explicación a la entrada y después las personas pueden ir por todas las salas y hay acompañamientos por si hay preguntas especiales. Entonces es una jornada cívica, ciudadana, republicana, muy importante para Chile, para el país y para el Congreso especialmente. La historia hay que tocarla, hay que vivirla y tal vez al conocerla, al ver, fotos, testimonios, lugares, lugares donde se sentaron personalidades que a lo mejor uno quiere o no quiere, pero te permite nuevamente reencontrarte con eso y tener un sentido más profundo de pertenencia a una comunidad nacional. Y creo que es interesante que la gente recupere su historia y que la viva y que camine por su historia. La ciudadanía se acerca más, conoce mejor la labor del Parlamento, entiende mejor el sentido más profundo de lo que es la democracia delegada en el Parlamento para la formación de las leyes y conoce un patrimonio del cual nos sentimos todos muy orgullosos y el rol que cumple la Biblioteca del Congreso en resguardar ese patrimonio histórico también y no solamente resguardarlo, sino que también abrirlo para que la comunidad lo conozca son los elementos que hoy día han estado muy presentes. ¿Qué le pareció la visita a la Biblioteca del Congreso? Bueno, valió la pena porque cuando con mis nietos, ellos que lo disfruten y aprendan de cómo se ha generado la historia de este país. No sabía que existía la Biblioteca del Congreso, solo conocía la Biblioteca Nacional, pero me imaginaba que tendría que existir también. ¿Qué es lo que más le llamó la atención? La modernidad junto con la antigüedad conviviendo. Impresionante porque aquí hay harto que estudiar y sirve para ir al colegio, la historia, la historia de geografía. Que está bien que vengamos a aprender algo más que es solo lo que salga en la tele. Que está bien.